Bueno chicos vamos llegando a San Ementerio, San Ementerio, la zona de San Ementerio, Sonora, nada de cola. ¡Gracias! ahorita saliendo de acá en el kilómetro 200 les recomiendo todos aquellos amigos turistas y compañeros que en el kilómetro 200 hay un restaurante que comes bien rico y sabroso te cobran 85 pesos con la soda con tu coca cola o café pero es tremenda comida, creo que es una doble comida de lo que has comido tu en cualquier restaurante ya cuando esté por llegar ahí voy a sacar el video para que vean el restaurante nomás que si tienen que tener mucha paciencia porque si ven muchos trailers, wow hasta hora y media para que te sirvan por lo mismo de que hay mucha demanda en ese restaurante haz de cuenta que en una comida comen dos con eso les digo todo pues aquí estamos en la aduana San Emeterio Sonora lado derecho se van los carritos y los trailers por acá por donde voy yo y los trailers sonora y los trailers me sonora sonora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video